Net on Big Shit Agafa Cartier, gatas por doquier Hoy día te amo, peleamos ayer Si vamos a volver, ¿qué lo vas a ver? Tú ya me conoces, mi forma de ser Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Lo que amé, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Lo que amé, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos Yo no sé por qué tú creíste Que tú me ibas a olvidar Tú te fuiste, pero volviste Yo tampoco quiero a nadie más En tu piel, me enredé El recuerdo que no, nadie así me besó Y si tú sabes quién soy yo El que el corte le dio de tu cuerpo Sabes, yo no entienden Que yo te tengo cuando quiero En tu vida y en tu cama el más cercero Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Lo que amé, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Lo que amé, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos Y tú pon a mi nombre en el buscador No me vas a encontrar Yo salí con la gana a bailar No mambo, estamos sensacional Te bloqueo, me bloqueo, hasta no quiero tu parte Tengo varias normal Tú me vas a enamorar, eres un culo Un arte que yo quiero pintar Pablo Picasso, mami, tu ragazzo Hacerte un tatu chichigano en el brazo Tienes puesto Pablo tatuado en el culo Siempre llega Lizzie y se va con los rulos Ya no te quiero después que ya culo Soy cariñoso y lo disimulo Puedes ser mi puta, puedo ser tu chulo Yo sé que te gusta cuando te trangulo Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Bloqueame, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos Bésame, como cuando nos conocimos Baby, báilame, aunque no dio pa' más dijimos Bloqueame, igual después nos seguimos Baby, otra vez, la tentación nos resistimos No, tú me puedes bloquear Pero igual, vuelven y ahí con los giles Decimos la letra Pablo Chile Para Baby Chichiva